Vibra Vibra en las mañanas para ir por la vida relajada Así el trancón o el apretón del transporte público nos tenga un poco agobiados Tu corazón no late Vibra en las mañanas El primer planteamiento para el día de hoy es si ustedes creen que realmente hay mentiras piadosas No, para mí mentira es mentira mi vida, el mini pan de cada día Ejemplo, si yo no vivo con mi mami y yo voy a salir de rumba, sé que mi mami se preocupa, se estresa Que no puede dormir si yo no he llegado, si ella no sabe que yo no estoy en la casa Pues yo le voy a decir, hola mamita, sí, aquí en la casa, un besito No, esa no es llegadosa y si te pasa algo Nata, el ejemplo fue perfecto porque lo que para ti es una mentira piadosa Para Max o para tu mamá no es una mentira piadosa Pero ella no se va a enterar No, porque eso seguro que pasa algo Nata, te voy a poner otro ejemplo Es así, tú estás con tu novio, esposo Ah no, mi novio no Pero es que pollito, mentira es mentira, en eso estamos de acuerdo Mi vida, el mini pan de cada día Dos tipos de mentira, la mentira que yo voy a engañar a alguien, no le digo donde estoy, bueno todo eso Y la mentira, por ejemplo, que yo le digo a la persona, te voy a terminar porque ya no siento, algo en vez de decirle, no sé, algo que le duela demasiado Para ti es una mentira piadosa Para mí, que siempre he dicho que a mí me digan la verdad porque me están mandando al cuerno, si es una gran mentira Pero es que la mentira, si se fijan, la mentira termina siendo más que piadosa, no piadosa, termina siendo subjetiva O sea, que exageración Lo que Karen puso también es perfecto, para Karen es una mentira piadosa por evitar un dolor Para mí es, venga, me mandó al cuerno y fuera de eso me mintió, ¿por qué me mandó al cuerno? Y David es el destructor hoy de las mentiritas piadosas ¡Ay, cállate! Es una mentira, Maxito, ¿qué? Y si mi mentira es, por ejemplo, una tía trae un pastel y me supo horrible Pero esa cara de amor me lo entregó la cuchara Y es algo que ya no puede cambiar ¿Eso no es una mentirita piadosa para que se vaya feliz? Para usted sí, pero el día que ella se entere que a usted se le sabía torta, ñegos Además le va a seguir trayendo tortas más que se le entera No, pues yo no le diría la verdad, Nata, porque no se trata tampoco de uno de estos en el corazón Pero es que la mentira... ¿David, te gustó mi torta? ¿David, te gustó mi torta? Uy, a mí ese sabor no es que me mate, tía ¡Ay, qué da... ¿Qué me ha pasado? Pero eso es una mentira piadosa Un ejemplo, no, un ejemplo Le está diciendo la verdad a medias Le está diciendo la verdad a medias Claro, pero mentira es decirle... ¡Es que es un poimoto! Mentira es decirle, me sabe... Es que volvemos a la misma discusión que teníamos antes El hablar como Aka, como Nata, no quiere decir que yo sea sincero ¡No, Dios mío! En los oídos de tu corazón Mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos ¡Qué chingba, Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max ¿Estamos preparados para una investigación el día de hoy? ¡Sí! ¡Yo sí, yo sí! ¡Estamos listos! ¡Yo estoy listo hace seis años! ¡Estamos preparados! ¡Estamos listos! ¡Yeah! Con el Instituto Milford ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Gracias Gigante ¡Cueguen la otra línea, por favor! ¡Delicious! Todavía hay gente que tiene dos líneas en la... ¡Gracias! Eso iba a decir yo La mayoría de la gente no tiene ni una y el Instituto tiene dos ¡Increíble! Por lo que todavía se encuentran en el Instituto por llamadas telefónicas, claro Guardo mis extensiones desde los noventas ¿Quién sabe cuándo haya extensiones? Hay cosas que guardo desde los noventas por si hay desconexión global Tipo búnker Uno no sabe cuándo apaguen los servidores y... Y solo va a funcionar el teléfono Solo va a funcionar el Instituto El teléfono análogo y mis DVDs Los VHS Salí con un dolor de mis VHS Pero nadie me arreglaba el VHS Entonces, qué bubado Pero bueno, desde los ochentas, Instituto Gracias, gracias Aquí traigo mi Bademecum digital Que es análogo, la verdad Para que ustedes me digan palabras clave Y así sale un estudio, es que hacen las delicias Con el teclado se nota un poquito que es análogo Delicias, sí, sí Mentirita Mentirita Mentiris Blanca Negra Mentiris Mentira, mi vida El mini pan de cada día Engaño Sí, para David es igual la palabra mentira o mentiris Mentiris Mientes también Que me salga la verdad Maxito, lo que pasa es que yo también digo mentiras y todo Pero para mí cuando llegó una mentira Ese criterio de, no, está espiado O sea, eso es puro... Todas ¿Todo es igual? O sea, es igual negarle un hijo a alguien que esas que dicen No, es que ese hijo no era de él A decirle a alguien que ese vestido le queda mal Creo que la mentira es igual Lo que cambia es la proporción Porque pues sí, depende de los ejemplos Y la intención No, no Y si no dice mentiris, suaviza la mentira Mentiris es como... Mentiris Como pa' que no locas quentan Sí, claro, suaviza un poquito la mentira Mentiris 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 Era una dulceza Me gusta para discutir más adelante Lo que dice Nata de la intención Porque he escuchado a muchos especialistas Que dicen en una relación y todo Pues ya deja de mirar la intención Y mira la acción No importa con qué intención te maltrata Puede tener la mejor intención del mundo Claro Pero lo importante es la acción Creo que vamos al principio La intención de Nata Cuando Nata es el ejemplo de la mamá La intención era no preocuparla Pero el problema no es la intención Es que es la mentira y el resultado El problema No, pero la regañó ¿Pero cuál es el resultado? Pues ella no se va a preocupar Ya, va a dormir tranquila Pero si le pasa algo, Nata Es peor Pues sí, pero igual le va a Si le pasa Yo quedé muy asustado Si le pasa algo No, yo estoy de acuerdo con Nata ¿Cuántas noches la va a trasnochar? Exacto Pensando que le va a pasar algo Pero mira lo que te estás diciendo Es el tema de la intención de la mentira Pero finalmente hay una cosa A mí esa sí me parece un poco grave Pero igual así O sea, si a Nata le va a pasar algo ¿Le va a pasar avisándole o no avisándole? No, yo siento Pero las vistas para el detective son distintas Pero es lo mismo que mi novia me diga Que estaba donde una amiga Y yo vaya donde la amiga Y me diga, no, ella nunca ha venido acá Y yo empiezo a buscarla Porque no sé qué le pasó Nata se desaparece Y la mamá dando pistas Ella estaba en la casa ¿Cuántas noches de trasnocho? ¿Cuántas noches le ha ahorrado a mi mamá? Eso está como la historia del nogal Del señor que le dijo a la mujer Que iba a estar en el club del hogar Y estaba moteleando Y la vieja casi pues Se murió mi marido en el hogar Y no, le estaba moteleando Mentiris Le dio un infarto O sea, estaba en el motel del frente No me parece No aplica A Nata no le parece entre parejas Porque no es mamá Esa comparación está súper chueca ¿Cómo van a comparar? Decirle a mi mamá Que no voy a salir para que duerma A decirle que estoy en el nogal Y estar por allá tirando ¿Qué comparación tan pendeja? No, carencita Igual ¿Cómo comparas que no es grave Decirle a tu mamá una mentira Pero el día que tu hija Te diga una mentira De dónde estaba Para ti si iba a ser grave Porque traicionó la confianza Pues si tiene que ver con mi sueño No sé No, carencita Y es que aparte Eso es el tema Entre uno y se quedó Más rápido algo le pasa ¿Qué? Ay, llevo 30 años Y nunca le he tenido que decir nada Mírala ahí Vivita y coleando Mamá de la traición ¿Y cómo se está haciendo Rizón? Mamá en este momento ¿Para qué mi mamá Que ya no vive conmigo Necesita saber Si yo llegué o no llegué Si me borraché Si me besé Además Necesita dormir Pues entonces dile Mamá, ¿a usted qué le importa A esta altura Si yo llego o no llego O que yo me besé O que no me besé Prometir información Claro Exacto Pero le pasa algo Y le pasa algo Además que me da risa Que en ataque Jujo atando las mentiras Y los mentirosos Depiende la mentira No, yo solo este caso No, no Porque en el resto Yo no digo mentira Está lista Claro, entonces es por conveniencia ¿Adivinen qué? No es por conveniencia Ya salió el título De la investigación Ya se acabó el tiempo Desde muy temprano Hablándote directo al corazón ¿Cuál investigación? ¿Y qué pan caliente? Esta es Hoy vamos a los salidos En las mañanas Agarrados de las mechas Vamos a salir mintiendo Mentiris Vibran las mañanas Para ir por la vida relajada Así el trancón O el apretón Del transporte público Nos tenga un poco agobiados Tu corazón no late Vibran las mañanas Pues muy bien A las 7 y 22 Por si alguno Está pensando En tener una mascota Extraordinaria Vamos a informarles ¿Cuáles son esos animales Que no se deben tener Como mascotas? Pues que resulta Karencita Que un creador de contenido Se unió con Un experto en animales Y sacó como ese top De animales Que él no recomienda Tener como mascotas Ya que se ha vuelto Tan costumbre Porque ustedes se acuerdan No, se acuerdan No Digamos que se ha venido Extendiendo Con los días O con los años Las restricciones Para tener mascotas Pero también para no tenerlas Es decir Antes eran mascotas Que era normal Tenerlas Venderlas Comercializarlas Catatúas Por ejemplo Y el tema Se ha restringido Pero también En algunos países El escenario Se ha ampliado Muchísimo más A otro tipo de mascotas Que la gente dice Pues que Que locura esto Y entonces Él lo que hace Es como una explicación De por qué Esas mascotas Él no las recomienda O sea El top de las mascotas Y por qué no tenerlas Y por qué no tenerlas Ok Los cocodrilos Sin duda Lo primero que él pone No Pero digamos Son animales Es que normalmente Uno podría tener Los han cogido de mascotas Exacto Que la gente agarra de mascotas Uno son los loros O los pajaritos Ay que pesada A mí me da mucho pesar Y las mamás que siempre Tienen pajaritos Sí Él tiene dos explicaciones La primera Que va por el lado De lo que dice Nata Y es que las aves De por sí Pues necesitan primero De un espacio El hábitat Que incluso el hábitat Dicen que muchas veces No debe estar un hábitat Demarcada Porque eso les genera Como un tema De regularidad Que afecta totalmente todo O sea El avesi tiene unos ciclos En los que vuelve Reconoce el terreno Se mantiene en esa zona Pero no que en estas cuatro paredes El loro O el pajarito No Pero lo otro que dice Es que tener un loro Significa no volver a tener Nunca más Sartenes antiadherentes ¿Por qué? Y él dice ¿Por qué? No es broma Cuando se calienta El revestimiento Libera un gas Que puede ser mortal Solo y perceptible Para los loros Es decir Es un gas que Bota automáticamente El ser humano Y otras especies Sobreviven a este tipo De gas De la sartén Pero para los loros Es un tema Tóxico Que se afecta Exactamente Y los puede afectar Con mis hijas Tenemos mascotas Que son mascotas Que van y vuelven Entonces por ejemplo Tenemos una ardilla Que se llama Alegría Y siempre le ponemos nueces Y ella es libre Y vuelve ¿Y cómo saben que es la misma? ¿Y cómo saben que es la misma? Pues no sé Yo me imagino Bienvenida a la felicidad De todas las ardillas Del barrio Por favor No le digan eso A mis hijas Tenemos dos palomas Que se llaman Hola y chao Y siempre vuelven ¿Cómo saben que son Las dos mismas palomas? Pero es que siempre Vienen por el mismo caminito Y vienen a donde está La comidita Oigan si es la misma No lo sé Tanto baila Y dijo a la amiga Que ella tenía comida gratis Y la amiga Sí claro Y se turnan Y se turnan las nueces El número dos Los perros Los perros necesitan libertad Los ratones Los hámster Los ratones ¿Qué pasa con los ratones? Primero Él dice que tiene que ver mucho Con lo que está pasando Con las personas y las mascotas Y es el vínculo tan estrecho Que se genera Y lo que dice el experto Es que en promedio Un ratón vive dos años Ah yo pensé lo mismo Claro Mi hermanita compró Un hámster una vez Y yo que es No Eso se muere rápido Claro A los meses Abrió la jaula Y el hámster ahí Inflado No Claro Y ahí el duelo Cada dos años Con su duelo Pero un hámster también Se ve como un animal Que debería moverse Por todo lado Un ratón Ahí en una habla Sí ¿Cómo así Carita? ¿Qué debería estar? O sea que también Me parece muy triste Que yo veo que Hay muchos animales Que no son para tener encerrados Es que un perro de mascota Pues se mueve por toda la casa Sale y de todo Pero a mí me parece que todo lo que haya que tener en una jaula es muy triste Sí Estoy de acuerdo Pero por ejemplo Por ejemplo la gente que tiene un San Bernardo en un apartamento de 50 metros Es una jaula En una parte de estudio A mí se me da tristeza También Los que tienen tremendo perro Y a duras penas Y a duras penas caben los dos en el apartamento Y uno es como A veces es perro Pues sí Pero si lo sufre un humano Pues un perro también Yo por ejemplo Como decirle Usted señor tan alto No viva en un loft Yo en el edificio que vivo Al frente Son aparta estudios Y literal Es aparta estudios No es tipo loft Está dividido Pero uno pasa en medio segundo De la sala Claro Yo voy ahí al cuarto De cuarto al baño Y tienen En tres apartamentos Yo tengo chismoso He visto tres perros Raza grande Y yo veo los sábados O los domingos El perrito desesperado Porque claro El perrito va a la sala Va al cuarto Hay un balcón chiquito Y yo creo que ya la hora Al perrito le debe saber a Cacho Es un baúl Ese espacio Es que en las ciudades como Bueno pues En Colombia siempre ha sido así Porque viven familias De ocho y de nueve En espacios chiquiticos Pero en ciudades como Medellín Y Bogotá En la medida en que se van Poblando y poblándose Están de moda Apartamentos de 45 metros De 35 45 es grande Ya no son apartamentos Son cápsulas Eso El otro Otra mascota Que si he visto Que muchos han empezado A comprar Y son los conejos Yo tuve conejo de niñas Al contrario Que mucha gente supone Pues no son buenos Para los niños La razón Porque los conejos Son una especie Tímida por naturaleza Y no le gusta Que la carguen No le gusta Que la toquen Y además Que es una especie Súper frágil Y lo que pasa mucho Es que las personas Como que lo hacen Ay mire como brinco Mire como llego Y dicen que los conejos Tienden O tienen alta posibilidad De lesionarse Precisamente porque Ellos están Es por estrés Huyendo Claro Y es que les de un infarto O sea literal Se mueren del susto Que pesado Se mueren del susto No de verdad Que pesado Se mueren del susto Pero cual sería La mascota ideal Entonces para El perro El gato Yo creo El gato y el perro Yo creo que es que El gato tiene una ventaja Y es que el gato Es demasiado independiente O sea Uno se va Y deja el gato Tres días solo Y sobrevive Y el gato Claro Y administra su comida Antes yo creo Que está feliz De que no lo juegue Exactamente Está feliz Un perro Si es como un niño De dos años Sí Oye Oye ¿Las ballenas Se pueden tener O no se pueden tener Los perros Los perros No Oye mira como Beben los peces En el río ¿Este perro De quién es? De nada Ya Oye no me lo grite No me lo grite Fui Fui Que él se pone triste Fui Fui Muy bien Nos conectamos A las 7 y 48 Con el Instituto Milford Hoy hablando De mentiras Piadosas 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 Y el título del estudio Piadosas Por fin Que tiene el Ya no más El título del estudio Que trae Elba de Mecum Hoy es Cuando caíste en sus mentiras Por piedad Mentiras Por piedad Mentiras mi vida Cuando caíste en sus mentiras Por piedad O sea piadosas Cuando caíste en sus mentiras Por piedad Sí Pura Pero perdón Max Para entender Cayó uno O alguien hizo Alguien cayó Con las mentiras De uno Sí Alguien Son víctimas De mentiras por piedad Víctimas Por eso están acá Víctimas En orden Están en orden de qué De estatura Orden Estatura En orden de mentiras Para participar en este estudio Señor de los números Está lista la musiquita De novela Y vamos con un extra Un extra 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 Cuando me dijo el año pasado Que nos casábamos Pero que por crisis económica Ya era mejor que no Ay no Y después me dijo que este año Que este año sí Nos casábamos Ay no Pero ya salió Que mejor termina el posgrado Ay no Pregunto ¿Cuánto vale una boda Por lo civil? No Ni idea Pues entiendo que la ceremonia Y fiesta y todo eso Sí vale un montón Luna de miel Pero la de civil ¿Cuánto valdrá? Creo que ese es mucho más barato Uy es así De ser como un proceso De ser como un bautizo Si alguien sabe Si alguien sabe Que nos de ese dato Ya mismo ¿Cuánto vale un matrimonio En notaría? 3, 16, 6, 45, 17 Y nada ¿Sacés de casa Cuando salga el programa? Claro porque si me está diciendo Que es por plata Pues vamos a la notaría Vamos a la notaría No pero Como buena tóxica Nada más Nada mandó un dato ayer Del precio de los anillos Me compartió No tremendo ¿Qué es eso? Y nada que se compartió No 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 Es que me encontré Un reel en Instagram Que decía Esto es para las parejas Las que tienen parejas Ayer Con el precio de anillos Hoy Necesitas saber El precio de la notaría ¿Qué no sabemos? Es que me encontré Un reel que decía De cuántos anillos Debe darle el hombre A la mujer Durante la relación En la vida Y yo no tenía ni idea ¿Cómo? Yo no tenía ni idea Que eran tantas El anillo de novios Que yo no sabía Que se daba ¿Hay que dar un anillo De novio? ¿Qué tal? El anillo de promesa Que no tenía ni idea El diamante Que es diferente Al anillo de compromiso O sea va Anillo de novios Anillo de promesa Anillo de compromiso Argolla de matrimonio Y anillo churumbela Que es por el primer hijo Que se tiene en la pared ¿Por el primer hijo Un anillo también? ¿O sea la otra nada? ¿Cinco anillos? No me deben cuatro anillos Y a uno apurado Le dan un anillo Sí, sí, sí Es que lo entendió Lo entendí No, Cris Yo lo sabía Lo entendimos, Cris Entonces por eso Claro Casarse es caro Pobre hombre Pobre chica También Para los dos ¿Para qué le dicen A una mentiras? Pues para que no Termine la relación Ni de ultimátum Hay que ir prolongando Son mentiritas piadosas Por piedad Se prolongó siete años Papito Sí No recuerdo ¿Cuándo caíste En sus mentiras Por piedad? ¡Qué tiras! ¡Mirás! A ver qué más Top número 10 ¿Cuándo ¿Cuándo me dijo Que iba a dejar De dejar la toalla Mojada y enrollada Entre la ropa limpia? Ay, qué rara Y al otro día La encuentro Y la encuentro Y la... Muy triste ¿Ustedes qué hacen Ante esta situación? Están con una pareja La quieren mucho Se la llevan bien Y el único problema Más la toalla Mojada todos los días Pelean todos los días ¿Qué hacen? Pero eso no es una mentira Si uno promete No dejar al otro día ¿Está mintiendo? Claro, está mintiendo Está mintiendo Claro, está mintiendo Pues está fallando No está mintiendo Porque tiene la intención Pero no lo hace Pero si no lo hace Está mintiendo En decir que lo va a hacer Pero es... Está mintiendo Bueno, si uno sabe Que es idiota Y lo promete Promete no volver A dejar la toalla Ahí Pero uno Es una mentira Piadosa Pero aún Tiene la intención De no ser idiota Y sigue siendo idiota Y fuera Puedes poner un post-it En el baño Puedes poner una alarma En el celular Que te avise Para colgar la toalla Puedes poner un letrero Al frente de la habitación Detallista Se la llevan bien Pero deja la toalla mojada ¿Pero cómo va a dejar la toalla? Pero Nata Es su... Es tarado Pues asumámoslo Es tarado No es mejor vivir con eso Y adaptarse O sea que ustedes dicen Es un divino Pero se le olvida Desocupar la cisterna Perdonémosle Y que siempre Uno siempre va a tener cosas Que no le gustan De la otra persona Y hay... Ay no, por eso Que hay cosas básicas Claro, hay cosas Yo estoy de acuerdo Con Nata Hay cosas... Baja la cisterna Para Karen y Max La toalla puede ser una estupidez Pero para Nata La toalla puede ser una estupidez Para mí si lo es Karen creo que tiene problemas Con que dejen rayado el baño Mérate una pareja Que deja tres veces al día El baño rayado Pero tiene muy buena digestión Pero quiere ser una hermosura Y deja rayado el baño ¿Qué pasa? Pero yo ahí Tomo la decisión De separarme Porque no puedo con eso Pero lo que no hago Es estar con la persona Que raya la taza Y pelearle todos los días Tengo dos opciones O me adapto Y lo supero Y ya digo vivo con esto O me separo Pero a mí lo que me parece tenaz Es vivir con una pareja Legándole todos los días Porque cambia algo Que no va a cambiar Toma la toalla mojada Me parece grave ¿Sí? ¿Para separarte? Sí No puede ser Sí ¿De separación? Por las consecuencias que genera El olor en la toalla El olor en la cama La cama mojada Pero es el man perfecto Es el man súper cariñoso Está pendiente de ti Solo dejo la toallita Solo dejo la toallita y ya Solo dejo la toalla Qué triste hermano No Suponiendo que todo el resto Es perfecto Prometo que más Maximo ¿Tú por qué dejas la toalla Y la sigues dejando A pesar de que tenías problemas? Lo prometo Muy temprano Hablándote directo al corazón Que háblete la toalla Para un caso tarado Vibre en las mañanas Con la toalla Con la toalla mojada Hay que prometer Estás escuchando Vibre en las mañanas Todos los jueves de Santa Costilla Usaquén Son para cantar A grito herido Con música en vivo Artistas invitados Y las costillas más famosas De Colombia Para que brindes Cenes y cantes En una noche divina Por eso ven este jueves 14 de marzo Y disfruta una noche Con las mejores canciones De plancha En la voz de Natalia Valencia En formato acústico Santa Costilla Usaquén Está en la calle 120 Con carrera 6A Ahí en toda la esquina La entrada es libre Reservando previamente Su mesa En santacostilla.co Santa Costilla Sabor divino Estás escuchando Vibre en las mañanas Pues a las 8 y 13 Tenemos como esta pregunta Cerca de si todavía Las mujeres estamos esperando Como esa propuesta De matrimonio Y el tiempo Del noviazgo cuenta Y bueno Toda esta historia De felices por siempre Y la tribu de Vibra Se está pronunciando Al respecto Hola Vibra Equipo de Vibra Pues mire La verdad Yo al principio Yo llevo 15 años Con mi pareja Y yo Y él al principio Quería casarse Y digamos que Me decía Ay casémonos Mira No sé qué Y yo no, 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 no Yo era la que le decía Que no Y que no Pero pues ya digamos Que después de 15 años De estar con él En este momento Yo sí anhelo Casarme con él Y puedo creer Que quiero Que él sea pues El amor Para toda mi vida Para lo que me queda de vida Y que como él cuento Que seamos felices Hasta viejitos Mi corazón Mi corazón no late Mi corazón Viva David diga algo David Qué belleza Yo lo que digo De qué belleza Me parece muy bonito Como piensa ella Pero yo creo que La vida tiene un problema Y es que nosotros Vivimos de expectativas Y entonces luego Nos aferramos a esas expectativas Yo puedo llegar Con Pacho a viejitos Como pueda que no Si yo tengo la expectativa De que voy a estar con él Para siempre El día que ya no queramos Estar juntos Me amarro Y sufro por esa expectativa Si yo entiendo Que la vida cambia Y es posible Que quiera seguir con él Como es posible que no Y fluyo con eso Pues todo es más fácil Porque no me estoy amarrando Es que uno cambia mucho Y la vida cambia mucho Yo le sumo a Karen O sea voy por el camino de Karen Pero le sumo a eso Que es que nosotros Estamos acostumbrados En la vida De tomarnos Como si fuéramos máquinas Entonces creemos Que lo que percibimos hoy Decimos así va a ser Toda la vida Y cuando cambia Nos da duro Y nos sentimos defraudados Claro Y pues la vida Pues cambia muchísimo Pues cambian las personas Cambia uno Pero 15 años No están muy amarrados Ya lo suficiente Ya por ley Están casados Yo llevo 16 años Claro No Pero es que de eso Si estoy de acuerdo Con Max Uno puede acordar Legalmente La ley es otra cosa Yo tengo el acuerdo Con Pacho Que lo mío es mío Y lo de él es lo de él Y hemos hecho inversiones Juntos por decisión propia Y de resto Cada uno tiene Lo de cada uno Pero más allá de eso Es que a mí me parece Que es muy raro Decirle hoy a Pollo Pollo Estoy segura Que quiero estar contigo El resto de mi vida Me parece muy loco Como voy a estar Para mí me parece Que uno no está seguro Pero uno quiere que Por eso uno propone matrimonios Como yo no estoy segura Es el anhelo Y es bajo lo que uno construye Pues esa relación Yo no puedo construir O a mí se me hace muy difícil Construir una relación Pensando en No, eso se va a acabar En cualquier momento Yo prefiero pensar Que estoy trabajando Para que eso dure Lo más que se pueda Y si llegamos a viejitos Sería muy lindo Y si no Pues voy a llorar Y voy a tener dos Eso es lo que hace Que la gente Reme y reme Porque hay una expectativa Tanto de nosotros Como social Que tiene que durar Entonces es como Separarme Cómo me voy a separar En cambio a mí me parece Que si yo asumo Que hoy estamos felices juntos Que mañana No sabemos Y esperemos Pues es que me parece Mucho más Más lógico Vivir con el día a día Súper bien Pero entonces Porque no se pueden casar Igual Si se casan Mañana también se puede separar Es más Si se casan La separación es más fácil Claro Maxi Pero no debe ser Una regla social Es que yo lo que contendo Es que se vuelva Una regla social Yo no me volvería a casar Si yo devolviera el tiempo No me casaría No me casaría No le pondría ese peso A la relación De que es que creo Que va a ser el hombre de mi vida Hoy Pacho es el hombre de mi vida Pero mañana tal vez no Porque mi expectativa Claro pero eso no tiene que ver Porque mi expectativa No es vivir feliz con alguien Mi expectativa es vivir feliz mi vida Si hoy es con Pacho Bien Si mañana es sola También Pero si te casas Eso significa que no vaya a ser El amor de tu vida Es como Te puedes casar Y si en algún momento se acaba Pues te separas Y ya Claro Vamos a ver que dice la audiencia A ver audiencia Hola chicos de Vibra Me parece muy bueno ese tema Miren yo Soy una persona separada Hace 8 o 9 años Más o menos Ahora tengo un novio Y vivo con él Desde la pandemia Y yo estoy de acuerdo con Karen O sea Yo no considero que haya que casarse Y más hoy en día Yo me casé una vez Porque creía que había que consolidar esa unión Pero hoy creo que no Que la unión si es verdadera Si los sentimientos son verdaderos Durará lo que tenga que durar Y no nos apegamos De lo que la norma dice Y de como tienen que ser Las relaciones y las familias Cada uno vive una relación De acuerdo a como le guste Y como quiera Y el tema jurídico Pues si dejar todo muy claro Y ya Eso es lo que a mi me parece Sin embargo yo si debo decir Que a mi novio le interesa mucho el matrimonio Pero yo ya le dejaba muy claro Que a mi no Mi corazón no late Vibra No lo hagas amiga Gracias tribu Hazlo amiga Está viviendo con el novio Hazlo antes de que te quiste de ese carro Para el novio eso no es suficiente Y necesita No Yo creo que no es necesita Es que quiere Es que es una relación Es bonito No es suficiente estar viviendo con ella Es que también le echamos un peso negativo al matrimonio Ahí es un ritual también Aparte Es un claro ¿Por qué no podemos vivir la vida Como si llegáramos nuevos a este planeta? No existiera un formato social ¿Cómo lo viviríamos? Porque es que no nos damos cuenta Que estamos súper condicionados Con que Ay el matrimonio Y le echan el arroz Y eso se ve tan lindo Todas las culturas tienen un ritual de unión Entonces ya Fin de todos los rituales Se acabó Yo lo que digo es Si Nata se quiere casar Y para ella es importante eso Muy bien Pero yo lo que critico Es lo que le damos ahorita La presión de Venga llevan 10 años de novios Y no se han casado Y quien dice O sea quien dice que me hace mejor En mi relación Casarme Que la embalada Que se casó a los 3 años Y se separó a los 10 La embalada Ven el peso negativo En la embalada Te nos quiso casarse Muy sesgados Directo al corazón Ustedes están muy sesgados Muy sesgados Y den las señales Con los chistes de suegras Estás sesgada Cásate otra vez Cásate otra vez Yo sí me quedo Y vive con la suegra Vive con la suegra Y échale chiste Nos conectamos de nuevo Con el Instituto Milford Para que las personas Nos cuenten Cuando Cuando han caído En sus mentiras Cuando caíste En sus mentiras Piadosas Estas son víctimas De mentiras por piedad Señor de los números Número 9 El 9 Yo Ahí va Cuando Cuando me dijo Que este año Sí íbamos a moteliar Y ya van 8 años De casados sin nada Ay lo siento Ay esto es Lo siento Quiere usted Señora Invítele a usted No quiere no Se hace el loco Se va con los amigos Llega tarde Ay Ay lo siento No le sirve si no Es la misma cama A la misma hora El domingo Después del informe Investigativo Ay lo siento Son mentiras piadosas Si no quiere ir Le dice que pronto Yo Que sea un plan La verdad Mi amor Vamos a moteliar Que sea un plan Alargar la expectativa Para que nunca pase Es una mentira piadosa ¿La vi la aprueba? No No es mentira Maxito Porque puede ser un plan Que puede salir En un mes En un año Mentira Claro Es que eso es mentira Tramoso Es la misma mentira Que uno cuando se encuentra Con alguien Dice Tenemos que almorzar Sí No listo Cuadramos Que sea un plan A mí me parece Que eso es una mentira Uy por ejemplo Pero no quieres ir No Uno si quiere nada Pero no ya Uno quiere pero Se quiere pero no se concreta Claro Claro Miren evitar esas mentiras Piadosas tienen una consecuencia Con la gente impresionante Una chica me insistió Que con su familia Que es que porque no Íbamos un domingo Y paseábamos Y yo le dije en seco Mira Mica Si no me gusta salir los domingos Me encanta estar en mi casa Con las niñas Y menos con familias ajenas Y su mirada fue como Así como De grosería Y entonces yo ahí estoy con pollo Mejor le hubiera dicho Así sea Algún día Así sea ¿Cómo es? Así sea Que así sea Que sea un plan Que sea un plan Que sea un plan Porque yo le dije Y ella en realidad Se nota que se sintió Súper agredida Y yo dije ¿Para qué la desgasto Invitándome varios domingos? Pues yo le digo Nada que yo no Pues quiero estar en mi casa Con mi familia Que sea un plan Pero la hirió La mentira piadosa Hubiera acolchonado El dolor La tuviera ahí fastidiando A Karen Sí pero si yo digo Que por ejemplo Siento que Karen Le dijo O sea no le dijo ¿Cómo les digo yo? Sanamente Bien O sea no le dijo agresivo Muy buena onda Sí porque otra Puedo haber dicho No gracias Me han propuesto Pero Pero yo siento que No pero yo siento Que Karen le dijo La verdad Yo los días de semana Es para compartir Con mi familia Y hasta ahí Si el otro se sintió Tocado pues mal Sí claro Es impresionante Como la gente No está acostumbrada Te lo juro Ah no sí claro La gente no Como candy Exacto Sí la gente reclama Que le digan la verdad Pero cuando le dicen La verdad Eso Se toca Sí de acuerdo Total Por eso hay mentiras Por piedad Número 8 Señor usted ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Oh Cuando me dijo Que solo me había conocido A mí en Tinder Y que lo había desinstalado Y ya todas mis amigas Habían salido con él Y le pillaron El perfil activo Amiga pero ¿Quién crees? Amiga pero Sí Pero es una duda No No nata Si lo conoces en Tinder Y ya llevan unos meses Pues ya debería Pero ¿Cómo le vas a creer? Que es la única Que ha conocido por Tinder Sí Lo instaló Hizo un match con ella Y formalizó Fue su primera vez Y le fue No No Tampoco hay que No Maxito ¿Por qué no? Maxito le acuerdo Que se hablaría Con personas mayores de edad Sí Tampoco hay que mentir Por convivir Un momento Criste de saber Que eso pasa en la vida No hay que mentir Por convivir Maxi Tampoco Yo no creo Hay mentiras estúpidas Es más Hablemos de eso A la gente primero Hay que creerle Uno por qué le va a poner Barreras a lo que están diciendo Es que hay cosas Que ya suenan muy reales Sí Max Yo soy súper crédula Qué horrible eso Se enamoró en su primera vez Ustedes sí son Muy mal No yo también confío En lo que la gente me dice Pero pues uno No está cuando algo No es verdad O sea claro Uno puede confiar Pero también no está Cuando le están metiendo Los dedos a la boca Sí Exacto No lo sé Tranquilo Tranquilo Esto Esto es Cuando caíste Es mentiras por piedad Top número 7 Porque no le compramos la mentira Sí Top número 7 Cuando 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 me dijo Que iba a dejar las ollas Para lavarlas por la noche Que la llevan 7 meses Putrefactas en la cosfeta Me pasaba Llega uno en la noche Ya tarde mamá Y le toca lavarlas Ahora me al lavo No yo las dejaba ahí Yo decía bueno Se la paso Y al otro día Ay no Ya las voy a lavar Y otra vez Uy ¿Y cuánto tiempo Llega uno así? Como 3 días Hasta que ya me tocaba Ponerme brava Pero yo le pregunto ahí ¿No aplica el mismo ejemplo De la toalla? Claro No es un príncipe Pero deja montañas De basura Ordinario Como un cerdo A mí lo que me molestaba Era que dijera Que la iba a lavar Y no la lavara La mentira Exacto Pero no estaba mintiendo Él dijo que la iba a lavar Lo dijo ¿Cuándo? ¿Cuándo? No me dijo A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Es hora de preguntarle a Christmas Es hora de preguntarle a Chris Acerca de lo que está pasando Porque se está hablando Del hijo de Mark Anthony Pues Karencita celebra a Mark Anthony Los nueve mesesitos de su hijo Con la ex reina Nadia Ferreira Y obviamente la controversia Porque no se había mostrado Hasta el momento No se había presentado Como en sociedad El hijo de Mark y Nadia Y bueno Aprovecharon en esta semanita Para celebrar los nueve mesesitos Con una postal del niño Que en verdad Es que es divino O sea Es bello ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tiene unos ojos azules A mí se me parece mucho a Nadia Y creo que es la mayoría De los comentarios Pero obviamente No falta la cosa Que si es que igualita el papá Pues igualita el papá Pues no ¿A cuál papá? ¿Pero el papá de Mark Anthony? El papá, claro ¿Cómo así es de Mark Anthony? No, pues digo Porque si es igualito al papá Uno mira al niño Y a Mark Anthony Dicen No, pero ¿al papá de quién? ¿Al papá de quién? Total No, no se parece Pero en nada En nada En nada Nada No se parece Pero hay muchos hijos Como los de Jennifer López Que son igualitos a Mark Anthony ¿No? Pobrecitos, sí Bueno No, pero Carita Uno mira Y uno sí dice Por ejemplo Cuando yo veo Una pareja embarazada Digo Ojalá que el gen dominante Sea El del papá O el de la mamá O también cuando uno ve que la pareja Claro Cuando uno ve que la pareja Está en la mala Uno dice Uy, ojalá el gen dominante Sea el bisabuelo Sí El bisabuelo No, pero yo estuve mirando Fotos de JLo Niña Y yo creo que ella A lo largo de su vida Se ha hecho varias cosas Es pispa Aro, retoquilla Se parece Se parece de niña No, no era tan pispa Como es ahora No, se ha hecho La nariz Si la nariz Los pomulitos Arregladita O sea No, era No, si tienes cirugía Era Si, era normalita O sea Era normalita No, yo digo Era lo que dice Nata Que uno mira la foto Y dice Se tuvo que haber hecho Sí, se parece como a su hija Hoy en día A como JLo Era de niña Ella se parece más a JLo Cuando era de niña Y el niño Si es que es igualito A Marcante Pero por ejemplo Uno la ve Y la niña de ella No se parece nada a ella O sea Y si se ve lo que ustedes dicen De la cantidad de cosas Pues de como Como se ha Transformado Es que la vida es dura Y tiene Funciona igual que las matemáticas Por ejemplo Yo también cuando vi Que Jaycee se casó Con Beyoncé Y tuvieron una hija Yo dije Ojalá salga Con la cara De Beyoncé Pero no Salió con la cara De Jaycee Pero ustedes No les parece que Todos los niños son hermosos Ese concepto de ustedes De la estética Todos los niños Son muy lindos No, son niños Son niños Son muy fe No, son niños Hay que metilar Por Jaycee Eso quedó ayer en el pasado No quiero entrar a juzgar No quiero entrar a juzgar Que si son feos No, son niños Son caremar Son niños Como son niños Todos son malucos No, pues son niños Pero yo sé que Todos los niños Son divinos No Pero yo lo que digo Es que nosotros Tenemos muy mal El tema de la estética No han visto que si uno No sé Uno va a un país nórdico La ven a uno Súper bella Y si viene una suiza ¿Será? La vemos hermosa Es novedad Es lo exótico No, porque el mundo del modelaje allá estaría lleno de nosotras Exactamente Yo creo que también es un concepto muy de O sea, juzguemos la fuente Es un concepto muy de que la colombiana Que llega a un país extranjero La puede sorprender mucho más fácil El que está en esa región Claro Pero lo que dice Nata tiene toda la razón Si fuera así Colombia hubiera conquistado ya Por eso la belleza son las gafas En Colombia todo mono es azul O mona es azul Nos parece precioso No, a mí no me parece una mona muy preciosa Exacto El charco no es precioso No, el charco es precioso Pero seguramente ven una holandesa gigante mona Y no les parece pues la locura Pero si es linda es linda Sí, pero la preciosura Que uno diga Uy, por ser mona Mi regreso por ser mona es linda No Pero lo que voy es que Pero regresando al tema de los hijos Volviendo otra vez Gracias Maxi Retomando el tema Es muy matemático Porque dos hermosos siempre tienen un hijo hermoso Eso no hay No hay ninguna falla Por ejemplo Si, ahí no falla eso Y Angelina Jolie No fallaron Sí, ahí no hay falla Es hermosísimo Bradley Cooper e Irina Sharp No, no toca conseguir un olito No fallaron Pero Al margen de Un olito Esto es la matemática ¿Qué va a decir? 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 Nadie Díganle esa boca ahí Tenga esa boca ahí Que no olvides las matemáticas de Max Consigues uno lindo Pero Pero yo soy fea ¿Qué? Tiene que ser linda Ojalá sea alguien dominante Que nada Porque ella es muy linda Yo siento que soy fea O sea, ¿cuál fue mi dominante? ¿Mis hijas? Ay, ninguno Tú y yo Tú y yo Tú y yo Oye Quiero ¿Maxi? ¿Carin? 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 ¿Pollito? ¿Soy yo? Aquí estoy Ay, Maxi Es que quiero saber ¿Cuándo caíste en sus mentiras por piedad? ¿Yo? ¡Carin, mamá! No, Maxi Según nuestra investigación ¿Cuándo caíste en sus mentiras por piedad? Yo caigo todos los días Le iba a decir a Canecita ¿Por qué? Yo le creo todo A todo el mundo El que me diga mentiras Yo también Yo soy una hueva Aunque David no cree El que me diga mentiras Yo vivo en mi mundo Y mi mundo está bien El que me diga mentiras En sí misma ¿Cómo alguien que no le crea? Yo le creo, Max Y lo peor es que no quiero cambiar O sea, no quiero andar desconfiando de la gente Y me han hecho unas No, Tenaz Porque no todo el mundo es igual Claro Pero si yo creo que el problema No es que creas en la gente Lo que pasa es que De pronto es que te crees Unas cosas que uno dice Sí, que uno ya Ay, no sabe que eso Ay, señora Por no Si a mí Si a mí llega un tipo Y me dice Yo conozco París Londres Pero si tú sabes que no No, no Yo le creo Porque no le voy a creer Le está diciéndolo Porque tú sabes que ni visa tiene Perfecta Pero una persona que me dice Como no sé Vamos a hacer un negocio justo Y le propongo esto Yo le creo En este ejemplo Yo te digo Por derecha Hay un tema Y es que Hay un interés monetario Por medio Entonces que creas Está bien Claro Pero si debería existir De todas formas El tema de reconfirmación Claro Un filtrico Claro Uno parte de la buena fe Diría Karen Cuando hay plata Trae por medio La película es diferente Top número 6 Recordemos Esto es el top Respeto Por esta sección A ver A mí me dijeron mentiras Cuando Cuando él me dijo Atención Él me dijo Que esperara Que iba a esperar Un momentico Para yo terminar Y al final No esperó nada Y yo no pude terminar Nada lo mío Uy eso está muy enredado Sí No está enredado Está enredado Que no entendimos Muy enredado Pues a mí no me preocupa Tanto que llegue antes Sino que no haga nada En el después Para ayudar Pero para que dice mentira Pero es que ya después Le queda muy fregado Dijo mentiras No pero si ya te piqueaste Tienes que colaborar En la tarea Claro Total O aguanta y conectan Para los dos O hace el esfuerzo Después de Para ella Uy yo no sé Cómo hacen los hombres Me parece muy terrible Distraerse para aguantar Yo no puedo Distraerse Nada A veces Ni las deudas funcionan Ni las deudas Yo sería un fraude El residuo Yo he hecho la tarea Porque dicen que Si uno logra prolongar el tiempo Pues uno logra Cómo prolongar la experiencia Y me parece lo más difícil que hay Y si hacen más previecito En vez de merequeteique No No Pero el ritmo sirve Pequilita El ritmo No Lo que pasa es que Lo que pasa es que Yo digo Para que Si ya lo tengo ahí Para que lo voy a dejar ir Mejor dejarlo Mejor Ah pero ustedes Sin riesgos Adelante Por eso Por eso Por eso es adelante Por eso yo que para los hombres Me parece muy difícil Su sufrimiento Para nosotros Ah Lo que callamos los hombres Lo que callamos los hombres Sí eso Lo que callamos los hombres Pero Pero hablando de este tema A pesar de que hoy sea Hoy es que Miércoles Miércoles Ustedes tienen Saben el movimiento exacto Con el que uno Ya no se resiste más No Yo creo que cada quien es diferente Sí Como Ah yo creo que este ya Hacer movimiento O con el que uno Ya no se resiste más O sea el mío lo tengo claro Pero el del otro Yo creo que Hay que identificar Sí hay que irlo Para el otro Hay muchos movimientos Como que uno solo Hay muchos movimientos En los que uno ya Pues depende Yo tengo una amiga Que estaba saliendo con un hombre Y decía No amigo este man Se demora en venir Y la última estaba feliz Amigo ya sé cómo se viene rápido Entonces ya ya sabe Cuando ya no quiere Ya la tiene equilibrado Ya le cogió el truco Muy bien Felicitaciones amiga Cuando caíste en sus mentiritas piadosas Mentiritas Extra Mentiritas Usted Cuando me dijo que vendría Cada fin de semana A visitar a su hijo Para sacarlo de paseo A un parque A un centro comercial Y no regresó jamás Ay Ay que triste ¿Cómo estará? Ay No Maxito Eso está muy cruel El próximo fin de semana Así viene Por usted Por usted Mi amor Ay no Max Qué triste Eso Y si el fiadero Está diciendo mentiras Piadosas Sí Pero No que piadosas Eso está muy grave Pero eso Salió igual al papá Como los hijos de Maran Maran De Maran De Maran Tony Maran Ay que triste Estuvo muy triste Cuando caíste en sus mentiras Top número 5 Cuando me dijo que no tenía otra cuenta de Facebook Con la que coqueteaba Y tiene cuatro cuentas de Facebook Uy ¿Cuatro? 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 Aunque yo siento que eso es más de chicas Para espiar Que los hombres creen cuatro cuentas de Facebook Que un hombre creen cuatro cuentas de Facebook Yo creo que él solo hace embolata No yo me re embolataría Ok Lo perdono Lo perdono Muchas gracias Gracias Hoy Hoy Puras mentiras piadosas En este programa Top número 4 Cuando me dijo que tranquila Que nos devolvemos a las 12 Y vea Ya son las 3 de la mañana Y yo borracha Por aquí toda emparrandada Qué buena mentira Es la mejor mentira Sí, sí, sí Esa es buena Esa es la que hay que decirle a Nata Para salir con ella Y que no ponga perique a las 10 y media Uy sí O sea me tienes que decir Que nos vamos a devolver a qué hora Temprano Nos vamos temprano No porque es que Eso es lo que me hace enojar Que me dijiste que temprano Y ya son las 3 de la mañana Mejor dime Nos vamos a las 3 de la mañana Con eso yo sé Que vamos pa' largo No pero Con unos conocidos Ah bueno no mentiras Que Max entraría Pero no estoy hablando de Max Con unos conocidos Que su plan es Tienen un amigo o un conocido Que vive fuera de Bogotá Y pues obviamente La chica si la llevan fuera de Bogotá Llega a depender después En cierto horario De que el man la lleve Claro Y le toca amanecer Ay no sabía Y se fue con engaños No te van a 10 Claro Claro A 10 Es porque el man lo logró Libra en las mañanas Libra en las mañanas Libra en las mañanas Ya voy para allá mami Estoy dormida Estoy dormidita mamita Estoy acostada Estoy acostada Pero no dormida No te angusties mamita Adoren de verdad Yo escucho Libra 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 en las mañanas